¿Qué pasa gente? Bueno, hoy es el día Hoy vamos a hacer el Graffiti Conquest con Dex, con Martín Y Estoy un poco nervioso, sí Un poco nervioso, literalmente, hice el segundo Graffiti que voy a hacer en mi vida Así que sí, sí estoy un poco nervioso Más que todo porque no sé si me vaya a salir Entonces, creo que por esa razón Estoy un poco más nervioso Y yo voy a grabar Todo, o sea, voy a intentar Grabar todo Y Obviamente van a haber partes en las cuales Si la batería No me ayuda, se va a acabar y va a tocar volver a Grabar la cámara, y después Sigue grabando, y ahí después Sigue grabando, pero De ahí voy a intentar grabar Todo el proceso, todo Y Ahorita tengo mitad de batería Por mala suerte Así que gente, sin nada más que decirles Espero que les guste este nuevo video Y bueno Sí, estoy un poco nervioso De que no me salga el Graffiti Pero bueno Ahí vamos a intentarlo Vamos a hablar lo mejor de nosotros Y ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!